Bueno, ahora estoy enfrente a Leopold Skrón, que vinimos con el tour, como ahí es propiedad privada y no se puede entrar, por eso yo saqué noche para dormir ahí, si no era imposible, miren, la fortaleza que está arriba, ahí, ahí exacta, ahí fue la escena que se cae en el lago, que reprodujeron ahí los caballos que están acá. Se inspiraron en esto, pero la escena la filmaron ahí, ya lo expliqué ayer, y el lago es divino. Pero a la gente, ¿saben que no le explican? Yo le pregunté al guía y me dijo, no, no le explicamos a la gente en realidad dónde fue, porque si no se hace muy largo, malísimo. O sea, yo sé la historia de que se reprodujo al lado porque pregunté en el hotel y me lo contaron. Y aparte reconocí después el árbol, ¿no? Era... Ahí está. Hola, novicia, rebelo, y también están todos locos con mi remera. Me voy a venir a vender acá remera, ya lo dije. Hola, holicia, holicia. El partido de la hija, la cacha. A gente, ¿cómo se hizo mucho? ¡Ah, mi querida! Gracias por ver el video.